hola chicos aquí estamos en la nueva gala no de riesgo pero de semifinalista el que gana esta gala que somos como 10 se califican directamente en top 4 de modo pixelmon parece así que es muy 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 importante ganar y los demás parece que están en la final pero van a tener que pelear para las semifinales que no está muy claro vamos a ver qué tal es un quiz de minecraft y de pokemon let's go la presentadora de los quiz pues vamos a empezar os voy a explicar bueno que más o menos más o menos sabéis de qué de qué va el tema porque ya lo habéis vivido el tema de quien quiere ser semifinalista vale el tiempo para responder cuánto era 10 segundos nos sentamos aquí en una de estas sillas como un buen héroe uno o donde si me van a la gente o sea sadoni yo somos los únicos que nos hemos dado a no y samork claro soy los tres empollones que se ponen en primera fila que tiene pinta de que si no se pondría al lado de la profesora no lo mismo y sabemos pues comenzamos como por el pinganillo de que estamos listos vamos a comenzar con la primera pregunta lo siento chicos si fallo todo y os quiero lo intento intento todo ningún bloque de minecraft puede romper puede romper de forma natural la bedrock 10 9 8 es falso 4 hay bloqueos así porque pueden romper la bedrock 1 0 y visto que ha habido muchas respuestas y de muchos tipos tipo las setas y todo ha habido a ver 5 personas que han respondido que es verdadero y 4 personas que han respondido que es falso bien pues la respuesta era falso el portal allen puede romper la nether o sea la bedrock perdón hay muchas hay muchas respuestas muchas maneras de romper la bedrock no puede usar atracción no tengo idea 5 4 3 2 puede ser que no no tiempo no tengo idea sin saber no tengo idea muy bien a ver qué tipo de respuestas hemos tenido yo creo lógico que es falso las personas que han acertado han sido 양 vamos raro eric y shadow ne pregunta de trampa siempre hay que pensar en las trampas siempre muy bien pues vamos 2 y 2 voy primero gaust es un nombre que afecta a las ovejas al ponerlas en mineๆ eso es falso Tiempo. Habéis respondido todos falso. Era falsa. Solo afecta a los conejos. Habéis atentado todos. Enhorabuena. Se puede, chicos. Se puede. Se puede. Semifinalista, se puede. Tyrone evoluciona Hitmonlee cuando su ataque y su defensa tienen el mismo valor. Tiempo. Eso es Hitmon top. Lo sé por la Pokédex. Lo sé por la Pokédex. Tyrone evoluciona Hitmonlee cuando su ataque y su defensa tienen el mismo valor. Bueno, Hitmonlee no es así. Sé que es diferente. Pero todos habéis contestado que es falso, excepto trolero, que ha contestado que es verdadero. Efecto trolero. ¡Falso! Es cuando su ataque es mayor que su defensa. Sin usar comandos, puedes ver un cactus colocado sobre un bloque que no sea arena. ¡No tengo idea! ¿Puedes ver un cactus colocado sobre un bloque que no sea arena? Y va a decir que sí, porque siempre hay preguntas trampas. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Quizás con algo. Vale, vale, vale. Tenemos un montón de verdaderos y dos falsos. Hay tantas preguntas trampas que... No le lo he respondido que es falso. Y Fempo que fan ha respondido también que es falso. Vale, bien, bien, bien. Me renda que todo el mundo diga lo mismo que yo. ¡Verdadero! ¡Eh! ¡Let's go! Los Enderman pueden colocar un cactus en un bloque que no sea arena. ¿En serio? ¡No sabía! ¡Enhorabuena a casi todos! ¡No sabía! Lo siento mucho. Sexta pregunta. Quizás casi a mitad. Los Falinks. Los Falinks hembras están formados por 5 individuos y los Falinks machos por 6. ¡A la mierda! No tengo idea. Voy a decir que es falso. No sé qué es un Falink. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No me gusta este dato. Pues hemos tenido un pleno de falsos. ¡Oh! ¡Opa! Ok. No sé qué nos voy a hacer esperar. Falso. No tienen sexo. ¡Vamos! Siempre son 6 individuos. ¡Se puede, se puede, se puede! 6 y 6. Se puede obtener un caballo escrito de forma natural en Minecraft. ¡Verdadero! 100%. Con Tormenta hay caballos escritos que disponían. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 7 verdaderos y 2 falsos. Tanto Eric Losty como Cabra piensan que es falso. Uy. Los que no saben de Minecraft. ¡Vamos! 7, 7. Bueno. Este momento donde me pongo nervioso. Y aparecerán 3 caballos más montados por esqueletos. Si metas al esqueleto, te puedes quedar el caballo. Un Pokémon con la habilidad indefenso puede fallar un frío polar. ¡Tiempo! Sí, no me jodas. No sé qué es indefenso, pero un Pokémon que no puede fallar en un frío polar estaría invincible, ¿no? ¡Uno! ¡Tiempo! No sé qué es indefenso. Tenemos casi pleno de verdaderos. Pero sería OP si no falla. El único que ha dicho que es falso ha sido Cabra. ¡Uh! Cabra. Cuidado. Veamos cuál era la respuesta. Si Cabra tiene razón y el resto estáis todos equivocados. O si por el contrario Cabra ha sido el único en fallar. ¡Ojo! ¿Cabra? ¿Qué mal que remontan aquí con esta pregunta quizás solo? La respuesta era verdadero. ¡Vamos! Por mucho que la habilidad indefenso a que los movimientos siempre acierten, frío polar siempre falla si el nivel del Pokémon que lo usa es inferior al del rival. Totalmente. Lo sabía 100% esto. El conejo asesino solo puede ser generado con comandos. ¡Tiempo! ¡Pues sí! No se pone nefania. No hay ninguna manera que se pone sin comandos. ¡Pinco! ¡Tres! ¡Dos! Así yo creo que sí que es verdadero. ¡Tiempo! Dime que sí, dime que sí. Vale, cuidado que ahora tenemos bastante más mix de respuestas. Yo si era... No sabía o había dicho falso. Un total de cuatro respuestas de verdadero. ¡Ujo! ¿Cuatro solamente? Cuidado. Y luego tenemos cinco respuestas de falso. Vale, si es verdadero... Prácticamente lo que se suele decir es un empate técnico. La respuesta era... ¡Verdadero! ¡Yes! ¡Nueve de nueve! Solo se puede generar con comandos. Aquellos que han respondido verdadero han sido... Zenpokefan, Shadowne666, Hologor y Arianna. Ok, Hologor. Hologor está uno detrás. Hologor está uno detrás. Y Frigo está un poco atrás. Bien, pues sin más dilación pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 10. ¿Surk, Tri y Kartana tienen el mismo rápido de captura? ¡Oh! ¿Tiempo? ¿Son ultranentes los dos? No sé, va a decir que sí. Va a decir... No tengo ni idea. ¿Cuatro? Bueno, puede ser que sí. No sé, no sé, no sé. Pero los dos son ultranentes. Tiene sentido que sí. ¡Tiempo! Pero... Ven, casi, casi al límite. Siento que un falso aquí. Siento que va a ser falso. Dime es el trampa y debe ser falso. Pues todos habéis respondido verdadero. ¡Ojo! Exceptuando Shamork. Ojo, cuidado. Vale, esto está muy bien para mí. Mientras respondemos lo mismo, me sirve. Bien, pues sin más dilación pasemos a descubrir cuál era la respuesta de esta pregunta. ¿Qué era la pregunta 10, no? Shurkytree y Kartana tienen el mismo ratio de captura. Ya que son ultranentes los dos, tienen que ser lo mismo. La respuesta es... ¡Falso! ¡No! ¡Hostia! Shurkytree tiene 30 de ratio de captura. Mientras... Bueno, bueno. No pasa nada. Tiene 25. ¡Joder! Y sin posibilidad de saber esto. Samor ha sido el único que ha acertado esta pregunta. Vale, no pasa nada. Porque Samor está detrás. Está detrás aún. Tiene que responder a ver más una más que yo para ganar. El bloque de algas secas es el ítem que más combustible proporciona al horno para quemar objetos. ¡Tiempo! ¡Joder! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Creo que le da mucho, pero no es el que más, ¿no? ¡Ay, Samor! Samor, que has respondido fuera del tiempo. ¡Tengo miedo! Es que el máximo... Lo siento mucho, pero esta no cuenta por la tía. ¿Es más que un bloque de carbón? Todos habéis votado... Excepto, Samor, que he estado fuera de tiempo, aunque también ha votado. Habéis votado falso. ¡Vamos! La respuesta a esta pregunta era... ¡Falso! ¡Bien! El mejor ítem para esto es el cubo de lava. ¡Hostia, el cubo de lava! En un horno. Vale, evidentemente. Es que he dicho fuerza porque tenía sentido que había algo más, pero en este momento no pensé en qué. Aún puede pelear, ¿eh? Totalmente. Aún puede pelear totalmente. Cuando Calyrex cambia de forma, jinetea, forma normal y olvida los cuatro movimientos que conoce de esa forma, aprende psíquico automáticamente. ¿Qué? ¡Tiempo! ¿Qué pregunta más random? 3, 2, 1... ¡Tiempo! Es una pregunta muy rara. Dos falsos y el resto ha disputado. Es muy específico. Es muy específico para que sea falso. La respuesta a esta pregunta era... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Falso! ¡¿Qué?! Bueno. Aprenderá confusión. ¡Hostia! No psíquico. Vale, ¿era Eric y quién más? Los únicos que han acertado. Trollero y Eric. Vale. Enhorabuena, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Mientras no es Foragor, me sirve. En una raid de Minecraft, en dificultad difícil, puede haber hasta 8 hordas. ¡Tiempo! Creo que sí, ¿eh? Justo 8. Te tengo una duda. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Creo que es 8. El máximo máximo. Vale, pues parece que en esta pregunta todos habéis respondido un verdadero. ¡YES! Exceptuando Shamork, que ha respondido que es falso. ¡Vamos! ¡Sigamos de nuevo! ¡Sigamos al contrario! Y la respuesta a esta pregunta, falso. ¡A la mierda! Puede haber hasta 7 hordas. ¡Dios! Lo dije, además lo dije. Shamork lo ha vuelto a hacer. Lo dije 7. Y la otra 7. Lo dije. Como única persona en esta pregunta. Pues chicos, hemos llegado a la treceava pregunta. Es el momento de proceder al recuento, ¿vale? De las preguntas que habéis contestado hasta ahora. ¡Creo que gané! En un momentito. Si ha habido empates. Y en caso de que haya habido empates. Las personas que hayan empatado jugarán la muerte súbita. Como se jugó en la anterior vez de este programa. ¡Creo que gané! ¡Nos vamos a publicidad! Creo que voy a ganar. ¿Voy a ser su finalista directamente? Nah, ni de coña, ¿no? Me complace deciros que efectivamente ha habido un empate. ¿What? Y tenemos un empate de solamente dos personas. ¿Xamork ha remontado? Solamente dos. Es el Xamork, ¿no? Porque es el único que ha respawn de casas diferentes. Que no puede ser fuera ni frigo. ¡Fuera! Pero no ha respawn de uno más que él. Así es. Efectivamente. Shadowne. Bueno, no pasa nada. Le voy a ganar igualmente. Habéis empatado. Puede ser. Creo que no, ¿eh? Yo creo que no tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Y hoy estoy aquí para el show. Le vamos a reventar. Respuestas acertadas. ¿Estáis preparados los dos? Decidme, por favor. Por el chat que estáis los dos listos. Yo estoy listo. ¡Yo estoy listo! Muy bien. Pues si los dos estáis listos. Procedemos con la pregunta número 14. Vale, vale. Let's go. Su muerte súbita. Final contra afuera. La entebol tiene un ratio de captura de por 5 al usarla en un ultra ente. Tiempo. Estoy casi seguro que es verdad. Casi, casi, casi seguro. Aparte, si hay una trampa que no pío. 5, 4, 3, 2, 1. Estoy casi seguro que es por 5. Me suena haber sucedido a las pokeballs. Tiempo. Pues chicos, hemos terminado. ¿Qué? Ha habido una pregunta. Esta pregunta. ¿Hemos terminado ya? Una respuesta distinta. Pues yo creo que gane. Creo que es por 5. Shadow ne ha respondido verdadero. Fulagor ha respondido falso. A ver. Y la respuesta es verdadero. Enhorabuena, Shadow ne. Vamos. Eres el primer semifinalista de Mundo Pixelmon 3. Let's go. Enhorabuena. Bien. Gracias. La entebol. Fuera. ¿Cómo no sabes esto? Gigi, lo hice. He ganado con la fuera. La entebol. Lo sabía. Habéis jugado todos muy bien. Por buscar las pokeballs en la wiki. Habéis sido unos grandes contenientes. Ha sido un gran programa. Y todos dicen GG Fola. Y ahora yo. Me parecía a mí raro el empate. Yo pensé que Shadow ne también había acertado una más. Pero bueno, al final de cuentas no ha servido para nada. ¿Qué se me queda a ser semifinalista? Ahora quiero saber qué se me queda a ser semifinalista. Venga chicos, servimos con la gacha. Servimos con la gacha. Servimos con la gacha. Let's go. Pero bueno, no me importa. Yo gané. Yo estoy aquí para el show. ¡Oh! ¡Ah! Tiene una cascabel de oro. Cascabel claro. Bueno chicos, acabamos de terminar la gala de semifinalista. Y como han visto, he ganado. Hubo empate con la forador. Y luego he ganado con la pregunta de la entebol. ¿Qué cosa que sabía? Gracias a la gacha de Modo Pixel 2. Porque en la gacha de Modo Pixel 2 había enterbols. Y había estudiado que en efecto daba un cascabel de 5. Así que he ganado. Y bueno, miran. Tengo una F en el tab. Bueno, F a veces no es una bonanza. Pero esta vez sí que es F de finalista. Así que yo creo que es bueno. Y bueno, hoy vamos a seguir chicos. Vamos a seguir las misiones humanas. Las misiones de aras como siempre. Aunque soy leader. Podría no hacerlo de lo que entiendo. Pero no me importa. Me gusta mucho hacerlos. Y me gusta intentar obtener un Shiny. Obtener los ingenieros que sea, etc. Bueno chicos, vamos a entrar hacia la liga. Y voy a probar un equipo un poco especial. Muy diferente de lo que solemos ver. A ver si funciona bien. Bueno chicos, ya está. Tengo un equipo listo. Es un equipo con Trick Room. La idea de Trick Room. Espacio raro. En español es que los Pokémon más lento. Atacan antes de los Pokémon más rápidos. Uh, miran. Groton, Primergio, no sé qué. Espacio raro. Lapras. Condo mortal. Y Porygon. Rayo. Yerr. Oh, yes. Yes. Let's go. No te creo. Una buena recompensa, por fin. Chicos, ya está. Tenemos el equipo un poco raro. Porygon 2, Rampardos, Feroton, Aterin, Mimikyu, Zacian. Y vamos ya a intentar la liga Pokémon con este equipo. El primero es muy fácil. Literalmente es hacer el donce de espada con Zacian. Y haces one shot a todos con cara a Antonia. Aquí en ese segundo combate. Empiezo con Aterin para poner espacio raro. Así que voy más lento que la mayoría de sus Pokémon. Y aquí logré poner mi Mimikyu a más 6 de ataque. Para que reviente a todo. Maxi Spectro. Maxi Spectro. Maxi Spectro. Maxi Spectro. Uff. Vamos. Ok, rápido. Que no me queda mucho tiempo. Y este es el complicado. Este es muy complicado porque es un equipo tipo fuego con Volcanion que tiene absorber agua. Que es muy difícil matar. Vale, me pone a mitad de vida. Lo mato. Y Grodon. Hola, ¿qué tal? Estamos a chill. Y tiene Grodon Primegiana. Que lo que hace es que concela todo tipo de ataques agua. Bueno, yo creo que es un equipo contra el Grodon. Porque si no... Y este Grodon nivel 100 revienta a todo. Mi equipo solo no funciona con esto. Pero T-Fuspero también es débil. Es para Sonda. Por favor, matalo. No hay nada. Madre mía. Madre mía. Pues bueno, hemos probado el equipo Tricom, chicos. Que me apetecía. Pero nada. No renta, yo creo. Renta si son gente de tu nivel. Pero cuando te hacen un one shot a un poco que es defensivo, pues no. Bueno, chicos. Aquí se acaba este día. Lo bueno del día es que he ganado la gala de semifinalista. No sé exactamente qué va a pasar en los próximos días. Pero sí que me calificó en el top 4 de Monopixel, me parece. Bueno, chicos. Muchas gracias por venir a esta episodio. Espero que os haya gustado el quiz de Pokémon y Minecraft. ¿Cuántas preguntas acertaste en este quiz? Dilo en los comentarios del video. No olvides darle like si te ha gustado el video. Y no olvides pasarte en Twitch si quieres ver más cosas. En directo, en vivo. Darme consejos ahí, en vivo. Y nos vemos mañana. Chao.